Buenísimo, Pacu. Decía que están marcadas en la semana del Día del Periodista del día de ayer. Mi nombre es Bautista, soy uno de los coordinadores académicos de la carrera, junto a Flor y Pacu. Quizás los conocen de profesores, justo de este primer año que hablaba Jorge, del primer año de la TECNI. Nada, darles la bienvenida, no voy a robarles mucho tiempo, contarles que esta charla está organizada por la Tecnicatura, en conjunto con la Facultad, y con los compañeros y compañeras del Centro de Estudiantes, de la agrupación Rodolfo Walsh, que estuvo y está desarrollando una serie de charlas, estén atentos y atentas al Instagram por si hay alguna como esta que les interesa. Nada, no mucho más, hacerles la invitación, también aprovechar para la charla del próximo viernes, a las una de la tarde, que va a ser la práctica profesional en contexto de crisis, donde vamos a tener a unos compañeros y compañeras, algunos docentes de la carrera, a otros docentes de la Facu, charlando sobre justamente los desafíos y los problemas y oportunidades también, por qué no, de la comunicación pública y la comunicación política en contexto justamente de crisis. Nada, nuevamente darles la bienvenida desde la dirección de la carrera, esperemos que disfruten este espacio que pensamos siempre en esta serie de actividades de formación para todos los estudiantes y las estudiantes. Nada, eso, Lucas, te paso la palabra, bienvenido Lucas, gracias también Cris, Lu y Ceci, y espero que disfruten la charla. Bueno, buenas tardes a todos, bueno, mi nombre es Lucas Morquillo, docente de acá de la Facultad, nuevamente darles la bienvenida a todas y a todes a esta charla sobre el rol de los medios de comunicación en pandemia, que bueno, creo que es una charla que tiene lugar en un tiempo sumamente necesario para la reflexión en torno al rol de los medios de comunicación en este tiempo tan complejo, en este tiempo donde se pone en circulación tanta fake news, que alimentan los tan peligrosos discursos del odio, esos discursos que atendan también profundamente contra la vida democrática de los pueblos, y que hacen crecer posiciones tan violentas, tan radicalizadas, y que buscan suprimir lo que piensa el otro, buscan hasta suprimir directamente al otro. Esta charla que tiene lugar también en estos tiempos de tanta operación mediática, desde el conglomerado de medios hegemónicos, que muchas veces además son realizadas de formas totalmente burdas, pero que no llegan, que las llevan adelante sin sonrojarse por hacerlas, pisoteando los valores quizás hasta más sensibles y más profundos de la práctica periodística, visibilizando posicionamientos políticos cada vez más salvajes, alimentando relatos negacionistas, antivacunas, anticuidados, antipolítica. Una charla que se da en este tiempo de construcciones discursivas de la desinformación absolutamente digitadas y planificadas, que van en contra de todo tipo de necesidad en términos de la comunicación de crisis, o de los procesos de crisis, o lo que los procesos de crisis demandan en términos de estrategias de comunicación. Y bueno, en este tiempo tan complejo que estamos viviendo, sin dudas, me parece que resulta necesario y hasta imprescindible poder darnos este tiempo y este espacio para poder encontrarnos, reflexionar, analizar, debatir, intercambiar miradas, y poder de alguna forma hasta construir visiones colectivas en este presente y mirando hacia futuro también. No solo en función de poder dar cuenta de esta realidad tan compleja que estamos atravesando todes, y nuevamente lo digo también tan peligrosa para nuestras vidas en democracia, no solo también a nivel nacional, sino también en un escenario a nivel mundial de estas características, sino que también, y por qué no, poder darnos estos espacios, encontrarnos en estos espacios, para poder trazar hojas de la ruta, en virtud de poder forjar procesos de transformación en la rol de los medios de comunicación, del medio masivo de comunicación, y también de las nuevas plataformas de comunicación en las cuales estamos inmersos todes. Y bueno, los nuevos desafíos que se van presentando también en nuestros roles como comunicadores, en todas estas tan complejas y diversas plataformas en las cuales también estamos inmersos, y que en definitiva podamos darnos esa discusión y estos procesos de transformación en virtud de la construcción de los discursos sociales que de alguna forma u otra dan cuenta del proceso de toda sociedad. Pero bueno, para eso no voy a ser yo quien siga hablando, sino que vamos a poder escuchar a Cecilia Díaz y a Cristian Seculciusti, que van a ser los expositores de esta charla. Por un lado, Cecilia es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Matanza, y es doctora en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, y además es docente investigadora del Centro de Estudios en Medios y Comunicación de la Universidad Nacional de Moreno. Y por otro lado, Cristian Seculciusti es doctora en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, y es postdoctor en Medios, Cultura y Comunicación también de la Universidad Nacional de La Plata. Y además es investigador del Centro de Investigación en Lectura y Escritura de esta facultad, y profesor titular en Estudios sobre Política y Sociedad II de la Tecnicatura Superior en Comunicación Pública y Política también de esta casa de estudios. Así que, bueno, sin más que decirles, realmente un placer poder formar parte de este espacio, y bueno, darles la palabra a nuestros expositores para poder iniciar esta charla. Y lo último para agregar es que, luego de que tanto Cecilia como Cristian nos compartan sus ideas y sus miradas, vamos a abrir un espacio de preguntas para generar un diálogo también en este encuentro. Cristian, si querés podés comenzar. Bien, bueno, gracias Lucas. Obviamente siempre se agradecen estos encuentros porque nos permiten pensar en conjunto y más que nada, laburar teoría, laburar práctica y elaborar pensamientos comunes desde la Universidad Pública. Eso es algo que siempre lo destaco, y lo destacamos además. Agradecer a la agrupación Rodolfo Walsh y a la Tecnicatura en Comunicación Pública y Política, que siempre estamos ahí aportando a la reflexión sobre la comunicación política y el discurso político, y obviamente estar con Cecilia Díaz, que es una gran profesional de la comunicación también. A ver, pensando en lo que tenía que conversar para hoy, tengo menos certezas y muchas preguntas. Nunca tuve demasiadas certezas en realidad en mi vida, pero en este caso particular de la incertidumbre que tenemos por la pandemia, realmente los medios de comunicación masiva, y es eso a donde voy a apuntar, nos han traído bastante dolor de cabeza. A los comunicadores y a las comunicadoras, a los profesores de la comunicación, a las profesoras de la comunicación, a los estudiantes, si bien nosotros estamos inmersos en un enjambre total de cruces, de discursos que van y vienen, realmente los medios de comunicación masiva, en este momento epocal, se han comportado como se suponía y tal vez peor aún de lo que pensábamos. Esto es algo que también dijo Lucas, que es una cuestión que nosotros lo centramos en Argentina, pero acá hay un trabajo geopolítico, un trabajo desde el exterior, que lo que hace es ver cómo la incidencia mediática de la sobreinformación, de la multiinformación, de la desinformación, va calando hondo en las sociedades, y sobre eso nosotros tenemos que trabajar, nosotros y nosotras tenemos que trabajar desde un lugar, desde nuestras propias patrias chicas, para pensar cómo analizar, cómo desmantelar los discursos, cómo entenderlos, cómo interpretarlos, y esto yo lo puntualizo específicamente en la mirada de la comunicación pública, y la comunicación pública y política, cómo hacemos para pelear o luchar contra hegemonías discursivas que se van instalando en tecnologías variadas de información. Sobre ese punto, me gustaría comenzar a pensar el rol de los medios de comunicación en pandemia, desde mi lugar focalizando en los medios de comunicación masiva, los hegemónicos, los que tienen el poderío, y además repensar cuál ha sido la relación que tuvieron específicamente con el gobierno nacional, con el gobierno de Alberto Fernández, y ver cuál fue el desplazamiento que tuvieron en este tiempo, porque pensemos que la pandemia comenzó, por lo menos para nosotros, en nuestra vida cotidiana, en marzo del 2020, y el gobierno de Alberto Fernández en diciembre del 2019, es decir que tuvo tres meses de liberación, y luego todo lo focalizado estuvo en la pandemia. Y los medios de comunicación realmente se han comportado de un modo similar, desde el inicio de su gobierno, pero con mucha presencia de instalación de agendas, y tal vez más orientada a una deslegitimación, eso se vio mucho más presente hacia mediados del año pasado. Este reconto que quiero hacer es para focalizar bien, y empezar a pensar en los medios de comunicación como una gran articulación, un gran entramado, que ya no solamente es lo audiovisual, sino también es lo digital. Muchas veces a mí me pasa que hablo de los medios de comunicación masivos y pienso en la tele, pienso en la portada de los diarios, y realmente hemos quedado un poco antiguos en ese sentido. Podemos ver la portada del diario La Nación y la portada del Ero Clarín, pero eso últimamente lo consumimos quienes trabajamos de esto. En verdad, la llegada ya se va orientando desde otro lugar, las redes sociales, por ejemplo. Pero quería hacer hincapié en, por ejemplo, diciembre del 2019. Los medios de comunicación masiva reciben a un nuevo gobierno, mientras que durante ese año habían trabajado para pegar desde todos los lugares para que no logre una empatía con los votantes, para remarcar que el kirchnerismo volvía otra vez, que sin embargo había un empate técnico, que había posibilidades de victoria del macrismo, y que iba a duplicar su gobierno, iba a volver otra vez, iba a tener 2019-2023, un segundo mandato, Mauricio Macri. Y con ese momento epocal ingresa Alberto Fernández como presidente. Es decir que ya uno encuentra una posición tomada por los medios de comunicación masiva que trabajan con redes sociales, con instalación de agenda temática, y con una cantidad de sobreinformación muy alta. Audiencias cautivas, y sobre eso voy a ir más adelante. Desde la lectura del gobierno nacional, había una situación de recuperar ecos discursivos de otro momento, sobre todo del primer momento del kirchnerismo, en el que la relación con los medios de comunicación masiva era más de negociación, de articulación. Acá hay que tener cuidado cuando pensamos en ¿Qué te pasa Clarín? ¿Estás nervioso? Eso es 2008-2009 en adelante, 2003-2007 es otra relación, jefe de gabinete Alberto Fernández, es decir que la relación de negociación que tenía planteada el presidente de la nación actual tenía que ver más con ese momento. Y desde su recuperación discursiva tomaba ese momento de Néstor Kirchner inicial, el momento de Alfonsín del 83, y el momento de Perón en el 73. Pacto social, democracia y reconstrucción social, reconstrucción política. Esto yo lo he escrito, son tres manejos, tres estaciones epocales que mantenía Alberto Fernández en su discurso. Llega la pandemia. Con la pandemia hay un momento de marzo de 2020 en el que el presidente Alberto Fernández tiene una imagen positiva muy alta, más alta de la que uno puede suponer, 85%, 90%, que suele pasar, que la tienen aquellos presidentes que inician, seguramente el Macri de enero del 2016 estaba por ahí, no digo tanto, pero por ahí, y obviamente sostenido por los medios de comunicación, claramente, pero siempre hay como una especie de halo, de halo positivo que tiene el presidente nuevo. Ahora bien, esta cuestión de un presidente que tenía una imagen positiva muy alta, encontramos en los medios de comunicación masiva, con cierto acompañamiento, una idea de mostrar una noción de solidaridad, de al virus lo enfrentamos entre todos, no sé si recuerdan las portadas, de que habrá sido mayo del 2020, que se copió la idea, o abril, que se copió la idea española, de que todos los medios salgan con la misma portada, entonces había como una noción de, pucha, qué interesante, qué interesante para la democracia, cuánto alineamiento por los medios de comunicación masiva, que parecen acompañar las medidas de gobierno, o las medidas de gobierno, ante una pandemia, ante una situación totalmente compleja e inédita. Yo creo que hay un punto de partida en el que comienza el enfrentamiento fuerte, que es más o menos en junio, en julio del 2020. A partir de ahí se rompe el bloque, el bloque en el que hay una idea de pacto, contrato, tal vez cuando los medios de comunicación masiva, encuentran que no hay forma de romper la unidad, del frente de todos, que Cristina no se pelea con Alberto, dicho en estos términos, y bueno, comienza a haber una mirada mucho más agresiva, de estos medios de comunicación masiva, referenciados en Clarín, La Nación, Twitter, con los trolls, una proliferación de trolls mucho más amplia que en el principio. Si uno hace una revisión, vamos a encontrar a un Alberto Fernández, que era activo en Twitter, ya presidente, que muchas veces algunos usuarios o usuarias le pedían que le digan feliz cumpleaños a un tío, a un amigo, a un abuelo, y Alberto Fernández le ponía feliz cumpleaños, a un Alberto a las doce de la noche, contestando. Esa zona se llenó de trolls, se llenó de bots, se llenó de agresiones en un momento, comenzó a ser una selva, más selva de lo que es Twitter, y se generó una idea de agresión constante, en la que cualquier cosa que posteara el presidente, tenía al segundo una agresión directa. Y pasamos de una idea de presidente componedor, que proponía una nueva etapa, a los epítetos y las categorías y los rótulos de comunismo, socialismo, chavismo, populismo, y ahí nomás estamos con la cercanía de infectaduras. No es menor que la potencia masiva que tuvieron los medios de comunicación en términos de comenzar a deslegitimar y comenzar a atacar la figura presidencial, fue de la mano también con, esto muy entre comillas, el copamiento de la calle de los sectores del centro derecha. Recordemos, anticuarentenismo, quema de barbijos, tomar dióxido de cloro, todo esto fue, si ustedes lo recuerdan, fue de este modo. Apariciones de imágenes con ahorcamientos, es la previa a las bolsas mortuorias, que son posteriores, son de fin de año de 2020. En este nivel de copamiento de agenda negativa, negativa hacia la figura presidencial, negativa hacia el frente, negativa también en virtud de, este gobierno no va a conseguir vacunas, este gobierno se está aislando del mundo, son todos mecanismos discursivos que comenzaron a aparecer en junio, julio del año pasado. Hay una entrevista que le hacen, ahí se me fue el nombre de este muchacho, Bárbaro, Julio Bárbaro, Julio Bárbaro que dice, más o menos en marzo del 2020, en abril del 2020, este gobierno va a perder las elecciones, porque está haciendo todo mal, no llevaba ni seis meses, ni cinco meses. Ya comenzaba a aparecer una instalación de esa idea, que hoy por hoy lo podemos ver en un hashtag que dice, el peor gobierno de la historia, cosas que suele pasar. En esa línea de posicionamiento de los medios de comunicación masiva, y ahí hablo de cada uno con un grado diferente, pero TN, la Nación, un La Nación diferente al de este año. La Nación del año pasado tenía los resabios típicos del Diario La Nación, vinculados al campo, vinculados al sector de la iglesia, vinculados a sectores empresariales, antes de que aparezca la figura de Mauricio Mancli y otros más, comprando La Nación más, que redobló la apuesta. Pero en el año pasado, había una tendencia obviamente a pegarle todo el tiempo al gobierno. Y la idea de negociación inicial de Alberto Fernández comenzó a verse bloqueada. Esto no solamente por ahí una falta de, supongamos esto, una falta de estrategia para negociar bien con estos sectores empresariales mediáticos. Desde el sector empresarial mediático tampoco hubo mucha voluntad. Se dio un changüí de dos meses, tres meses, pero ya en abril del 2020, las cosas por su nombre, ustedes acá y nosotros allá. La grieta le sentó bien, digamos, a estos medios de comunicación masivos. A partir de ahí yo marqué, sin irme demasiado de tiempo, marqué siete aspectos para tener en cuenta a la hora de ver cuáles fueron los desplazamientos discursivos que tuvieron estos medios de comunicación masivos. Estos medios de comunicación que tienen una llegada directa de la televisión, a la gente, a la gente, diría el Sergio Massa del 2013, la gente, a la llegada directa a los celulares, por las redes sociales, estamos en un momento de época en el que la información llega vía redes, vía links, vía títulos, vía vistazo de vista previa, cada vez menos, pero igualmente llega. Por ejemplo, marco siete aspectos para tener en cuenta que me permitieron a mí comenzar a ver, bueno, cuál fue el modo de abordaje que tuvieron estos medios de comunicación en tiempos de pandemia y con un gobierno que no había podido desarrollar sus metas, porque en marzo cae la pandemia y todo se gira y todo va a terminar en ese lugar. No hay forma de colocar nuevas ideas, nuevos propósitos, nuevas políticas públicas, porque todo está destinado a la pandemia. Por ejemplo, número uno, agenda de estado de ánimo. La agenda del estado de ánimo es lo que marcó el pulso durante todo el año pasado y este año también, que es la sensación de que nada va a salir bien, de que todo sale mal, de que no hay forma de evitar el error del gobierno. En pandemia nos va a ir mal, sobre todo porque está el kirchnerismo en el gobierno. Esta sensación de disputa todo el tiempo del estado de ánimo lo coloca también en una retaguardia al gobierno nacional, porque necesita construir, esto va a ser algo que va a hablar Ceci, pero necesita construir agenda positiva, necesita narrar y todo el tiempo la cuestión de generar una sensación de bloqueo de ánimo, lo que construye es imposibilidad de construir una narración de parte del estado, de parte del gobierno. Bloqueo constante. La información ya no se vuelve un producto, sino se vuelve un accesorio, la información casi que no importa. Lo que importa son los datos y la sensación que generan esos datos. Una sensación de que no se puede salir. Una forma de meter en una especie de bucle constante a las audiencias y que encuentren hartazgo. Esa es la otra parte que tenemos. Que aparece la estrategia del hartazgo. Generar hartazgo, profundizar el malestar. La pandemia ya es un malestar en sí. Todos y todas estamos hartos y hartos de la pandemia. Si a eso le sumamos la profundización del hartazgo, lo que aparece es una estrategia constante de direccionar el enojo al gobierno, al estado. De sentir todo el tiempo que efectivamente nada resulta, nada es positivo, nada es posible de desbloquear. en tercer lugar las herramientas de las falsedades y las desinformaciones, las fuentes que no se chequean, lo que se tira al aire sin haber consultado, la generación de clics mediante alguna frase que no sabemos muy bien si la dijo el protagonista político o no, pero va igual. y si la niega en algún momento ese protagonista político se desmiente o directamente ni se desmiente y si se desmiente se desmiente en un comentario al fondo del mar en Twitter o en algún programa de televisión a las una de la mañana. La verdad que nos equivocamos, no era así, en realidad no dijo eso, pero ya la rueda comenzó a circular. En esa línea Twitter es el lugar en el que el combinado de desinformación, falsedad, enloquecimiento, aturdimiento está presente. Se alimenta de eso esta red social y mediante trolls, bots, gente con mala intención se genera una suerte de bola enorme difícil de detener. En cuarto aspecto, los clics que generan indignación. La estrategia de la indignación, si tenemos hartazgo, si tenemos desinformación, si tenemos una agenda de estado de ánimo que tiene que caer de un modo negativo, la indignación por indignación constante lo que prolifera es un estado de un estado emocional que realmente nos hace padecer más la pandemia y enojarnos con la política porque ahí lo que hacemos es un trabajo diferente. Ya no es solamente que el destinatario a deslegitimar el frente de todos o los gobiernos nacionales populares de América Latina. Directamente es la política. Y todo esto que yo digo y que yo lo narro y que se escucha y a veces suena saturado imagínense que nosotros lo vivimos a diario y hay gente que lo vive a diario sin analizar esto. El consumo irónico entra en esa lógica y acá hay preguntas que tenemos que hacernos también. ¿Cuánto sirve compartir y darle RT a cuestiones que a nosotros nos indignan y decimos cómo puede haberlo dicho y lo retuiteamos y lo compartimos y otro va a pasar por el mismo proceso? Pensemos si eso que se dice para indignar no está hecho con la lógica de saber que hay alguien que lo va a compartir y que hay alguien que lo va a dar RT RT ¿no? Ahí son preguntas que tenemos que hacernos como usuarios y usuarias y tratar de evitar ser carne de cañón porque entramos en la lógica emocional en la lógica de la indignación y termina ganando quien está detrás con una estrategia para profundizar esa bola de enojos de hartazgos y de indignaciones y por último por último no antes de terminar están las audiencias cautivas y los núcleos duros empezar a pensar desde nuestro lugar de analistas políticos de comunicadores y comunicadoras que tanto TN como la Nación Más como América como Infobae tienen núcleos duros tienen sectores a los que hay que alimentar constantemente con noticias de indignación de desinformación de hartazgo así quizás hasta las elecciones de este año y después vemos pero cuando nosotros vemos que todo el tiempo lo que se trata de deslegitimar es el plan de vacunación y cuando llegan vacunas es porque llegan muchas y ese es el problema porque hay que ver si el Estado argentino alcanza para distribuir todas las vacunas y cuando se distribuye la vacuna si hay gente con dos dosis y bueno pero parece que con dos dosis no se puede porque en realidad se sigue muriendo la gente siempre van corriendo el arco pero no solamente por una intención simplemente psicópata que lo son desde una estrategia mediática en verdad es también mantener a ese núcleo duro entretenido el entretenimiento va a hablar seguramente pero la cuestión del entretenimiento ahí un entretenimiento con información negativa información de agenda de ánimo que lo que hace es socavar directamente la posibilidad de futuro la posibilidad de horizonte en esa línea nosotros vemos que Leuco o Longobardi semana a semana construyen este tipo de relatos que lo que hacen es generar indignación de un lado de la grieta y generar enojo del otro lado de la grieta el otro lado de la grieta se enoja por lo que escucha el otro lado de la grieta también se enoja por lo que escucha entonces se sigue manteniendo la idea de indignaciones desde los dos lados a partir de ahí pensar que también existe una fidelización fidelización de los audiencias una mirada muy empresarial es fidelizar a la propia clientela y fidelizar perdón es ofrecerle material que le hace sentir parte genera identidad con ese sector mediático eso entiendo yo que es lo que hace continuamente la nación más continuamente TN y Infobae va y viene porque tiene un público variopinto tal vez desde un sector de la grieta más vinculado a medios nacional y populares también se tiene que apelar a la misma estrategia ahora la pregunta que tengo yo y acá cerrando es qué pasa con esos sectores que no están politizados qué pasa con esos sectores que deciden el voto como diría el propio Jaime Durán Barba deciden el voto una semana antes recién piensan una semana antes que hay elecciones y tres días antes se fijan dónde votan y un día antes dicen a ver qué fue lo que pasó este año para votar esa gente es más de la que suponemos y todo este relato que hice yo de núcleo duro son núcleos duros fijos que seguramente se van a replicar con la misma intensidad de 2019 en 2021 esa misma gente va a ir a votar contra alguien a favor de alguien ahora hay una franja que es problemática para la política porque no la puede aprender con H no la puede tomar no la puede identificar no la puede entender no la puede comprender porque es movediza es dinámica frente a esto hay un aspecto que a mí me parece muy relevante que es que estos medios de comunicación masiva con estas estrategias que le acabo de mencionar de indignación enojo hartazgo desinformación repetición de la negatividad tienden a saturar ese es un problema que para mí tienen los medios de comunicación masiva hegemónicos en la actualidad saturan llega un momento que es tal aturdimiento que expulsan nuevas audiencias y se quedan con audiencias cautivas audiencias cautivas que seguramente van a votar de acuerdo a sus coincidencias políticas y muy similar al 2019 pero echan por la borda a otro tipo de audiencias esas audiencias hartas de escuchar un maltrato continuo en términos discursivos a donde van quien la seduce que géneros que formatos mediáticos seducen a esas audiencias tal vez este sea el puente para lo que va a decir Cecilia en breve como aparece el escenario mediático actualmente si lo pensamos por fuera de las fake news las falsedades la hiperinformación los trolls hay un sector de la sociedad que mira la tele que lee las redes que entra a instagram que ve twitter que entra a tiktok y busca otra cosa y quizás la encuentro como aparece la política porque la política elige estar en algunos sectores y no en otros hago una pregunta más porque los sectores nacional y populares le dejan el lugar a otros intereses políticos y no se ocupan de pensar que hay sectores ahí que seguramente pueden concretar ciertas coincidencias con la mirada nacional y popular sin necesidad de aturdir o atosigar con menciones políticas son preguntas que nos tenemos que hacer en un momento de pandemia y sobre todo en pos pandemia pero creo que eso se va a encargar Ceci así que le dejo el lugar y agradezco obviamente la posibilidad de pensar en conjunto sobre todo insisto con más preguntas que certeza pero creo que entre todos y todas vamos a poder laburarlas en común gracias a todos y todas bien bueno gracias Cristian por el pase magistral ahí que me diste en cuanto a tema de cómo ponernos de acuerdo a hablar de estas cosas en primer lugar bueno les quiero agradecer la invitación a la gente de la facultad de periodismo y comunicación social de La Plata en especial a la Tecnicatura en Comunicación Política a la agrupación Rodolfo Walsh por esta invitación de incluso generar estos encuentros en esta semana tan especial que es la semana del periodista o por decirlo de algún modo del periodismo donde tratamos de reflexionar también sobre estas prácticas sobre los espacios de trabajo y los y bueno en esta tarea cotidiana en tanto analizar la construcción de sentido como también ser parte de esa producción de sentido en esta breve exposición lo que quería plantear en términos del rol de los medios en la pandemia que era la consigna de algún modo de este encuentro es pensar un poco siempre a los que somos del campo nacional y popular nos cargan diciéndonos que siempre nos dedicamos a hablar del rol de los medios como que en todo momento estamos hablando del rol de los medios y ahí estaría bueno también pensar que la pandemia al ser una situación excepcional creo que nos da la oportunidad de pensarlo de modos distintos en primer lugar pensar en los medios de comunicación como espacios de representación incluso como una representación política sobre todo en estas instancias donde el sentido político se cuece principalmente en los medios masivos más que en las plazas por esta cuestión de que nos falta la cercanía física que generaba las festividades los encuentros las movilizaciones las efemérides de modo que hay que pensar en ese lugar de construcción política sobre todo cuando tenemos un sector de la política que hoy en día ocupa la oposición que no encuentra manera o sea no encuentra una narrativa para para presentarse en este momento tan digamos tan tan clave y tan crítico crítico económicamente crítico socialmente y crítico sanitariamente entonces la pregunta sería en primer lugar ¿a quiénes representan estos medios de comunicación? entonces uno diría bueno se representan a sí mismos me parece que ese es el punto porque han perdido todo tipo de contacto con las audiencias ¿por qué digo esto? si hoy uno mira las audiencias digamos hacia dónde se dirigen destaque un tweet que salió ayer que me parece interesante como retomarlo que es de Arenas Natalita es el arroba hago zapping dice en TN está Orecio Kavak opinando de la situación del país en América está el DIPI opinando de la situación del país y después se sorprenden cuando Masterchef hace 20 puntos de rating ¿bien? entonces tenemos un modo donde las audiencias van hacia un lado y la política o el tipo de agenda que construyen los medios en un periodo de incertidumbre parece que está en otro tema esto en parte Cristian lo retomó con algunas participaciones de bueno de dirigentes políticos pero también en términos de agenda siempre se planteó esta razón de decir bueno nos vamos a cuidar todos de esto salimos entre todos juntos y luego empezaron otro tipo de perspectivas esta cuestión de la libertad de las restricciones sobre el comercio las restricciones para ver a los afectos ¿no? o sea inolvidable aquel momento de no puedo conocer a mi sobrina como grandes temas digamos que traía la pandemia el problema que la pandemia lo que traía era una exacerbación de esa incertidumbre sobre los sectores precarios o sobre las partes de nuestras vidas que son precarias por ejemplo y gran tema gran que no ha aparecido en los medios los derechos laborales ¿sí? si uno piensa la cantidad de gente que si tuviera derechos laborales plenos no tendría que haber sido expuesta al virus ¿no? pero bueno ese tema en general nunca se nunca se habla entonces estaba la angustia de la gente en los countries que no tenía a su la chica que me ayuda para limpiar el bidet y otros temas terribles como conectarse al zoo ¿no? que son importantes sin duda porque hacen a la vida cotidiana pero digo a lo que voy es que los medios tomaron durante la pandemia una perspectiva más ligado en términos de lo cotidiano a la clase o sea a los niveles de clase social que hablaban de otras cosas y no lo que en efecto angustiaba a un gran sector de la población ¿sí? fíjense que en general nunca se ha cubierto la cuestión de la enfermedad sino siempre y después bueno cuando muere alguien famoso y sorpresa como decir bueno ¿cómo pasó? ¿no? en fin bueno volviendo un poco al tema entonces ahí tenemos una relación de representación que está muy horadada y que de algún punto como sostenía Cristian recién tiene que ver con esto de bueno seguir indignando a los núcleos duros pero no pueden ampliar y es un problema de narración ¿por qué? ¿qué ocurre? es el problema de narración que también tiene la oposición política en la que todos los sectores políticos necesitamos construir un relato una narrativa en general uno podría decir como crítica que el kirchnerismo abusó de la narrativa del pasado lo que nos pasó de dónde venimos desde San Martín Rosas Perón dictadura militar y sin embargo hubo un momento que no se podía narrar hacia adelante o sea no había más futuro en parte porque se había muerto Néstor y la cuestión de la sucesión hacía imposible pensar en un futuro pero bueno eso es otra cuestión que podemos ampliar en otro momento pero esa imposibilidad política de narrarse y de incluir en esa narración a los otros es problemática eso hoy lo vemos en los medios y en realidad lo que vemos es el síntoma político que hay un sector de la oposición que si ustedes ven las participaciones digamos que hay en televisión de la oposición no pueden explicar lo que pasó con ellos es como que han quedado un trauma desde el año 2017 con la reforma jubilatoria hasta 2019 que no saben explicar entonces no pueden hablar del pasado y no pueden construir un futuro porque tienen un problema interno de no saben quién es el líder ¿no? o el líder tiene problemas sintácticos o sea es un problema digo construir una narración desde esa postura entonces tenemos esta duplicación de una disociación ¿no? entre los medios de comunicación esas audiencias que en algún punto necesitan o digamos dentro de la política no encuentran representación y en el medio un gran sector que como dice Cristian bueno no le interesa la política ¿sí? o sea es mínimo el nivel de digamos de la población que está interesada en la política que le interesan los debates que sabe quién es Pepín Rodríguez Simón ¿sí? insisto con esto porque me parece que es importante o qué diferencia hay entre Pfizer y Sputnik ¿no? digo o por qué el problema ahora es Guatemala o sea nadie sabe ni dónde queda Guatemala entonces digo a dónde vamos con esto que hay una disociación tan grande dónde dónde se buscan las narrativas qué formatos tienen esas narrativas para mí ese es el punto que digamos en tanto analistas y y estrategas políticos hay que pensar cómo construir un sentido político en medio de una incertidumbre y una crisis absoluta como es la pandemia por un lado hoy el gobierno cuenta con ciertas ventajas que es la narrativa hacia el futuro ¿no? la narrativa de nos vacunamos y después cuando nos vacunemos sí ¿no? vamos a hacer todo eso que queremos el tema es que todos queremos cosas distintas o capaz que no pero bueno vemos cómo saldrá pero esa idea de bueno y ahora sí y retomamos ese entusiasmo que hubo en el 2019 ¿no? decir bueno de la producción de recuperar el salario ¿sí? de bueno del goce incluso ¿no? quizás celebrar que tenemos aborto libre legal eso ya es bastante importante pero digo ahí tenemos un problema grande en entender cuáles son las narrativas dado que el discurso político no atrae porque estas expectativas ya sean las narrativas hacia el pasado aburren ¿no? al mismo tiempo las narrativas hacia el futuro uno tiene que tender a ser optimista porque si no ya la situación es bastante difícil entonces yo ahí creo que una narrativa que está ganando en términos de los medios es la narrativa de la cocina ¿sí? entonces yo antes de que empecemos esta este panel de manera pública hablamos y bueno yo sé que va a sonar medio loco pero así como les decía recién los puntos de rating los tiene Masterchef los programas de televisión nuevos todos tienen una instancia de cocina Juanita Viale va con un traje Gino Bogani a hacer un huevo frito ¿sí? lo lleva a Macri a tener una una manga pastelera ¿no? o algo por el estilo por un postre a Tinelli el gato silvestre hace un programa de cocina Mariana Fabiani que terminó haciendo juegos y después terminá con un cocinero todos los vivos de Instagram las modelos hacen recetas los jugadores de fútbol ¿no? todos nos dicen sus tips de cocina entonces ¿ahí qué pasa? eso no podemos decir que solamente es un fenómeno una moda pasajera algo pasa ahí porque ya se está volviendo como una retórica dominante ¿sí? y no es solamente los auspiciantes que obviamente siempre podemos decir bueno con nuestra estructura económica basada en los alimentos digo las alimenticias siempre son las principales pero no ahí tenemos una narrativa distinta esa narrativa si uno la piensa en términos políticos muestra algunas cosas y uno esto lo ve por ejemplo en Masterchef son programas en general cuando se habla de cocina donde no hay conflicto político ¿sí? hay pragmatismo porque hay que resolver algo que es hacer un plato en tantos minutos con determinados materiales ¿sí? todas esas esas acciones o esos resultados tienen una particular circulación en redes sociales porque incluso hay gente que puede no ver Masterchef no haber visto Bake Off el año pasado y sin embargo saber quién es Samantha ¿no? y saber si Lagunda hizo bien o mal el levantar el caramelo ¿sí? o sea usted plantearlo así van a ver que toda la gente sabe eso quizás nadie sabe qué es Guatemala o qué pasó en Perú quién es Keiko pero seguramente sabemos qué pasó con el caramelo de Lagunda entonces vuelvo a esto la cocina lo que nos presenta es una situación de un pragmatismo donde no hay conflicto político sí hay otros que están compitiendo sí hay otros que me van a evaluar o que van a decir está rico está no pero siempre hay una noción de bueno tengo que hacer esto en poco tiempo y además de que esté bien o que más o menos safe le tiene que gustar a otro ¿no? ahí volvemos la cuestión de la seducción ¿sí? y en estos personajes que cocinan o que aparecen en la cocina se juega también eso ¿no? mostrarse como alguien común que busca agradar a otros desde otros sentidos no del convencimiento intelectual como solemos pensar nosotros de decir no hay que explicar el contexto la base la genealogía del concepto ¿no? sino cosas como más más sencillas ahora bien también en ese tipo de programas hay pragmatismo como dije recién no hay conflicto pero sí hay drama ¿sí? o sea no hay escándalo pero o sea o los escándalos dentro de la retórica del programa son muy bueno decidimos esto la institución y el otro acota ¿no? entonces dice bueno está bien voy a hacer lo que ustedes decidan ¿no? está todo bien no hay conflicto nadie se putea nadie se dice nada nadie se tira los pelos no pasa eso ¿sí? es una cosa media blanca que ocurre en este tipo de programas bueno yo creo que ahí hay una representación bastante cercana a ciertas líneas que tiene la comunicación del gobierno de Alberto Fernández o sea demostrar hacemos esto porque no queda otra esto es lo que hay no vamos a abrir grandes conflictos ¿sí? no nos vamos a pelear mucho ¿sí? y si incluso le digo amigo a la reta lo hago para que suba al ring conmigo y así jugamos en la misma en el mismo nivel ¿no? digo puede ser que esta metáfora suene suene forzada pero a mí me parece que siempre pensar en este tipo de narrativas nos va a ayudar a entender por qué hay mensajes y por qué hay cosas que nosotros explicamos que los otros no entienden y hay cosas que funcionan mejor como en su momento digamos en el 2015 funcionaba esta idea muy basada en House of Cards ¿no? que Cristina había matado al marido a Nisman y a alguien más que seguramente se cruzó y también lo mató ¿no? ¿por qué? porque quiere el poder como en House of Cards ¿no? digo ¿por qué me refiero a esto? no es que sea exactamente así sino que estas narrativas nos dan unos marcos de interpretación que nos permiten o que permiten a una gran parte del público entender cómo funciona esto desde ese punto de vista me parece que el gran punto es y otro problema que también tienen los medios de comunicación es que se quejan de la épica ¿no? y esto también lo hace la oposición política ¿vieron? no sé si se acuerdan en enero diciembre, enero el tema de la épica de los aviones ¿sí? bueno en primer lugar porque es un afán de terminar de romper con esta narrativa del futuro que tiene en este momento el gobierno como su base en la manga después sabremos si lo sabrá usar o no pero también el punto es no entender la épica en esas cosas o llegar a burlarse de la épica trae otro problema ¿sí? que revela que no se entiende el lugar de precariedad uno solo puede construir una narrativa de épica en la medida que conoce el sentido de precariedad es decir el sentido de no tener nada o estar a punto de perderlo todo piensan en cualquier partido de fútbol o figura no sé Maradona en términos de bueno ¿dónde está la épica? ¿sí? genera esa narrativa de la épica hacia el futuro se basa en un sentimiento de precariedad quienes se burlan de ese punto por eso me parece que es interesante ver lo que ocurre con los medios de comunicación en esa construcción de narrativa o problemáticas de cómo unir una cosa con la otra tenemos un tema que es la burla sobre lo precario entonces tenemos a lo largo de este año que se dejaron de lado temas que seguramente a una gran parte del público si le interesaba que se mostró un excesivo interés en la rosca política de los grandes medios de comunicación y no en bueno en plantear de que esto no es solamente una discusión política en cualquier momento sino que estamos en en una emergencia ¿no? donde la mayoría de la gente no está pensando qué va a votar es más si ahora preguntamos a la gente qué le interesa como evento próximo quizás eventualmente aparezca la noción de Copa América que que este año se vota seguramente es más cercano la experiencia de la vacunación que cuando votamos ¿no? digo eso como para comprender esa narración entonces lo que veo es eso ¿no? un rol de los medios defendiendo una postura de clase y tratando de articular hilos narrativos donde la política no está presente o sea la política o esa posición política no se encuentra o todavía no puede hilar ¿sí? en cambio y por abajo va surgiendo otro tipo de narrativa que también me parece interesante como algo que los medios trataron de mostrar como como mentira o esta idea de vacunatorio VIP que es la vacunación ¿no? o sea la vacunación es como la gran campaña que va por abajo porque es el tema de conversación y es la que construye futuro o sea es la narrativa del futuro es la narrativa de bueno vos que digamos toda la conversación de todos es siempre te llegó el turno ¿cuándo te vacunaste? ¿cuándo te toca la próxima? ¿no? ¿qué vacuna te tocó? creo que eso es un punto muy importante y que los medios últimamente notaron que bueno efectivamente hoy el único tema político que importa es la vacuna pero no si el contrato de Pfizer es así o el de Sputnik ¿no? sino el punto es bueno ¿cuándo te vacunas? porque ahí empieza nuestra narrativa personal de ese futuro me parece que desde ese punto de vista ahí hay algo de los grandes medios que se pierde incluso de los propios ¿sí? cuando se pone demasiado énfasis en temas que uno dice bueno no sé si la mayoría de la gente le interesa determinada cuestión no sé judicial ¿no? que es de la vida de Stornelli que obviamente es importante en términos políticos digamos institucionales pero hay algo ahí en la construcción de la política de la diaria que que también se vuelve bastante alejada de lo que le interesan a las audiencias creo que ahí ya puedo dar por sentado lo que tenía para plantear no sé quién sigue Lucas o Ro bueno en principio la idea ahora es poder abrir el espacio para preguntas y obviamente a partir de eso también poder generar el espacio también para el diálogo y para poder intercambiar miradas realmente las dos exposiciones y lo que nos han compartido tanto Cristian como Cecilia es súper interesante y además que abre también un montón de puertas no solo para generar preguntas sino para generar ese intercambio de miradas que seguramente ya debe estar apareciendo en las mentes de cada uno y que están acá presentes en la charla en principio yo veo acá una pregunta específica de Federico que se las traslado y a partir de eso abro el juego para quien quiera hacer la pregunta mediante el chat o directamente abre el micrófono y hace la pregunta que quiera acá Federico pregunta para el doctor Schusty si se puede desarticular ese enojo direccionado y si es así ¿cómo? qué pregunta yo creo que para las audiencias más cautivas que están acostumbradas a a escuchar lo que dice Leuco el editorial de Leuco lo que dice Longobardi el enojo de Guignasqui el monólogo de Beovic y Copar lo que opina Feynman en Twitter aunque sea una fake news o no creo que ahí es difícil desarticular el enojo porque también hay una orientación a escuchar eso a querer escuchar eso ahora lo que sí se puede hacer es evitar que más gente se enoje y de ese modo creo que hay que comenzar a confiar un poco más en el boca a boca en en utilizar las redes de un modo sin tanto temor a que esté todo lleno copado de bots robots y trolls que a veces pasa que uno piensa y dice las redes sociales deben estar copadas por indignaciones hartaz enojos y muchas veces una buena construcción de comunicación permite que haya una proliferación de cuestiones más positivas que negativas pasa con el anuncio de cortito un mensaje hay 268.000 nuevos turnos para segunda dosis de Sinopharm chequeen en sus apps dice en Twitter obviamente aparecen se robaron las vacunas gobiernos de porquería son todos comunistas chavistas pero a la larga esa construcción comunicacional va llegando va apareciendo y esto es algo que a mí me hizo dar cuenta Santiago Cafier Santiago Cafier una vez le preguntan ¿qué pasa con el plan de vacunación cuando hay tanta lógica de desestimar y echar por tierra toda posibilidad de estrategia y planificación de vacunas? y dice Santiago Cafiero nosotros confiamos mucho en la experiencia en el hecho de que llegue la vacuna la gente vaya se siente charle con otro y eso yo a partir de lo que dijo Cafiero lo pienso más allá del mensaje de un amigo que nos dice por Whatsapp fíjate la app sino ir a la carnicería ir al almacén entre ese 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 enjambre de enojos que nos agarran por los precios también aparece un ¿quién se vacuna en tu familia? y mi abuelo mi abuela mi tío yo ayer me llevo ese boca a boca que va por fuera de los medios de comunicación que aparentemente si a mí me preguntaban de hecho hace cinco meses atrás yo por ahí decía no sé si confío tanto en eso ahora me parece que es muy potente ese boca a boca es muy interesante va por fuera de los medios de comunicación y va tan por fuera de los medios de comunicación masiva que muchas veces encontramos realmente dos realidades cuando vemos que compañeros vecinos gente que por ahí como Ceci mira que dice Ceci mira Masterchef no lo escuchamos todo el tiempo hablando de Pepín Rodríguez Simón y nos dice me vacuné con la rusa me vacuné con la inglesa o con Covishield o Sinopharm o lo que sea y prendemos la tele y vemos a Guiñaz diciendo ¿dónde están las vacunas? ¿qué pasa con Pfizer? ahí vemos dos dos planos que realmente en estos últimos dos meses comenzaron a verse de un modo muy evidente tan evidente que se comienza a ver cierto hilo del lado mediático en el que uno que tal vez no es tan politizado mira y dice che pero estos están todo el tiempo tirando palio y algo peor para mí estos son unos Contreras el término Contrera yo lo vengo siguiéndose mucho y en el barrio un Contrera era como alguien que dale loco ponele onda ponele gana no puede ser que siempre siempre mires de un modo negativo pasa con los partidos de fútbol pasa con la Copa América pasa con un partido de Shinobili pasa con cuando sale un lugar que es más barato tal cosa no que va a ser barato ese perfil es un perfil que realmente no tiene demasiada atracción bueno cuidado cuando los medios de comunicación masiva y digo cuidado inclusive a la hora de analizarlo y muchas veces angustiarnos cuidado cuando entran en esa lógica o es una lógica de un rulo bastante problemático para esos sectores sector Contrera prender la tele y ver a alguien que está enojado que está indignado que vos por ahí podés coincidir en algo porque por ahí hay algún aspecto del gobierno que no te gusta pero termina siendo tan insoportable la narrativa o la no narrativa que terminás viendo otra cosa y ahí ingresa el discurso de ese sitio el tema de la cocina el entretenimiento este boca a boca a mí me parece muy interesante esta cuestión de los medios de comunicación masiva de información entrando en una zona Contrera enojada siempre postulando algo para angustiar y cuando hace seis meses no se notaba tanto quizá para sectores que no veían tanto medios hoy por hoy comienza a encontrar algún ruido no es que estoy siendo positivo y me tiro al piso de lo contento que estoy simplemente digo hay cuestiones ahí que empiezan a fisurar a quebrarse y vuelvo a lo mismo el tema del boca a boca el tema de ir a lo cotidiano y que otro te cuente su experiencia de vacunación seguramente habrá alguno que pensará y a vos por qué te vacunaron esa pregunta que suele ser que suele tener un tinte medio de indignación y odiante a veces pero hay otros sectores que en verdad se ponen contentos se alegran porque un vecino se vacunó ese aspecto positivo que no suele ser retomado por los medios de comunicación masiva el hecho de ponerte contento porque a otro le va bien es un aspecto muy positivo que hoy por hoy lo capitaliza mucho más el discurso oficialista que el discurso oposible Ceci no sé si Ceci no sé si querías decir algo sobre esto no coincido coincido con la mirada y creo que era lo que habíamos hablado de esta cuestión que va por abajo así como en su momento durante el último gobierno de Cristina pegaba tanto la cuestión de la inflación y la inseguridad dos temas que al día de hoy tampoco están resueltos pero ¿por qué pegaban? porque tiene que ver con la experiencia que tiene cada uno la experiencia más concreta o sea por más que obviamente hay una sobre representación de los medios sobre el delito la violencia bla 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 todas esas cosas que decimos nosotros desde la academia que es verdad pero en términos de quién la vive te dice no mirá pero a mí me pasó digamos y acá ocurre algo similar y es muy interesante esa viralización también que hubo cuando no sé si fue que se anunció el acuerdo de la fabricación en Argentina de la Sputnik que mostraban las caras de algunos comunicadores que era digamos era la noticia del año o sea la noticia que esperamos todos que ojalá podamos tener nuestra propia fábrica o algo más cercano de las vacunas aunque lleguen más vacunas porque es la mejor noticia que podemos recibir y sin embargo había unas caras que no sabíamos quién se había muerto ¿no? digo ahí hay algo también que se transmite que tiene más que ver con lo sensorial que con en efecto lo que podamos decir acá Susana había hecho un comentario que me parece que también se linkea perfectamente con esto que vienen planteando de que ella pone que a la gente no le interesa la política pero sí le interesa la pandemia que bueno que es como medio difícil ausentarse de ese tema ¿puedo preguntar? ya que mencionaste mi comentario porque tengo muchas preguntas bueno primero muchas gracias a Cristian los sigo de cerca en sus reflexiones a ver a mí me gustaría hacer un poquitito de historia por ahí antes de que Alberto Fernández ganara las elecciones de una entrevista en tiempo argentino diciendo que los medios de comunicación no eran más que un negocio más digamos para decirlo así crudamente ¿no? y echando por tierra se quiere toda la esperanza que nosotros teníamos sobre la posible reivindicación o de lo que en ese momento era la amputada y aún sigue hoy siendo la amputada ley de medios esas declaraciones y esa noción que Alberto sigue teniendo en los medios de comunicación digo evidentemente hizo que él tuviera al principio de la gestión incluso antes de que empezara la pandemia como esta cosa de ir a todos los estudios ¿no? darle entrevistas a todos y eso fue algo que en su momento cuando empezó la pandemia sí lo ayudó porque justamente tenía a todos de su lado y digamos se combinaron esos dos elementos ¿no? la desesperación de todo el mundo el hecho que para mí fue histórico de que todas las tapas salieran con la misma agenda algo inédito en el mundo y justamente el acompañamiento de los medios entonces ahí empezaron a aparecer muchas dudas ¿cómo dilapida el gobierno ese caudal comunicacional? ¿cómo logró dilapidar en tan poco tiempo ese caudal comunicacional? ¿qué errores tuvo la comunicación gubernamental para no poder volver a pararse ¿no? en en un lugar nada que les pudiera volver a dar legitimidad no digo 90 puntos de marzo pero que por lo menos no lo destrozara tan rápido porque lo que pasó fue que empezó él a mostrar francos débiles donde se metieron todos estos discursos odiantes de los medios hegemólicos y ahí a mí se me ocurre pensar como ustedes hablan de la vacunación de lo que va por abajo esta es una pregunta para los dos es un comentario para los dos ¿no? pero digo nosotros en este momento los que nos abonamos al campo de la nacionalidad popular tenemos un hecho inédito también que nosotros por primera vez el Estado llega a cada persona una por una es la primera vez que nosotros tenemos la posibilidad de verle la cara bueno nosotros el Estado ¿no? de verle la cara a cada uno de los ciudadanos en el momento en que lo estamos vacunando eso es es una locura digo eso sería es un gran momento para aprovechar de comunicación ¿lo estamos aprovechando? ¿o lo estamos dejando como en la lógica de que nosotros le conseguimos vacunas y después a que la sociedad fluya en relación a esto del intercambio ¿no? ¿no? del intercambio natural de la buena noticia y que a eso aparezca porque digo si no politizamos ese momento de alguna u otra manera nos estamos perdiendo ese gran momento que es el de poder mirar a cada ciudadano en la cara y decirle esta vacuna no es una vacuna esta vacuna es el producto de la gestión de un gobierno un gobierno que eligió salvar a la población cuando podría haber habido otro camino porque también empiezan como a naturalizarse incluso desde los propios bueno el gobierno no hace nada que lo que debía ¿sabés que no? ¿sabés que quizás este gobierno podría haber decidido no jugar a favor de la salud poblacional? ¿podría haber decidido no gastar un mango en vacunas? ¿podría haber decidido seguir adelante con los temas de inflación? ¿no? digo ¿podría haber decidido no volver a restaurar el Ministerio de Salud por ejemplo? perdón si no me estoy yendo por el tiempo pero bueno la pregunta es ¿qué es lo que debería ser la comunicación de gobierno en este contexto en el que las vacunas están y donde digo si es este momento donde todo el boca a boca está fluyendo ¿y qué pasa con las nuevas plataformas? digo acá ya es provocativo ¿deberemos seguir hablando de los medios hegemónicos? ¿o la comunicación está pasando por otro lado? y digo y ahí Alberto la está viendo y entonces da una entrevista en Twitch da una entrevista en Youtuber da una entrevista en Streamer digo quizás es un momento muy interesante de la comunicación y la política para mirar hoy junio 2021 gracias perdón el tiempo sí no no me quedé pensando en lo último sí la verdad que uno yo ya le digo medios de comunicación hegemónicas y no sé en realidad cómo cómo reemplazar esa parte de hegemónico también es real que cuando Alberto habla con el cadete o con Twitch hay compañeros y compañeras del espacio nacional y popular que le dicen pero tenés que hablar con Gustavo Silvestre no con el cadete entonces es difícil a veces contentar a todos y todas y además muchas veces desde el propio campo nacional y popular no se evidencia que la llegada que tiene Twitch YouTube un vivo de Instagram va mucho más allá de charlar en el programa de Juana Morín en C5N o darle una entrevista a IP o charlar con otro otro periodista yo creo que en estas últimas en estas últimas estrategias que está teniendo el gobierno para darle la presencia a Alberto para ser entrevistado por jóvenes que pueden ser críticos inclusive o que en algunos momentos los picantean y él me parece que tiene una buena respuesta también sirve mucho yo creo que la entrevista al cadete ha sido muy interesante en ese sentido porque ha logrado este ha logrado que sectores cercanos al gobierno vean cuáles son las verdaderas intenciones de Alberto Fernández que si bien no es no es la representación del Néstor Kirchner del 2007-2009 si es mientras nada del perro si es una representación de protagonista actual de Latinoamérica con tendencia progresista no de una radicalización de la democracia pero si de un equilibrio que muchas veces es difícil de encontrar y bueno por lo menos se lo puede encontrar sincero que no es poco encontrar sinceridad en un espacio en el representante político directo en funciones presidente de tu espacio en otro aspecto yo creo que de acuerdo a lo que decía Susana Alberto Fernández inició con una mirada puesta en los medios de comunicación confió en su rol articulador en su rol realmente de negociador directo con los medios de comunicación tal vez con la cabeza muy puesta en su rol 2003-2007 en el que se sentaba en la mesa a hablar con Haddad con Mañeto con alguien de Telefe y más o menos ordenaban ahí la agenda y hoy por hoy esto es un barullo hay gente que maneja sus propios medios está Twitter está Instagram y además en el medio pasó la ley de medios que ha realmente distanciado mucho al espacio nacional y popular de estos sectores empresariales de medios también es justo decir que no se puede esperar mucho del discurso de Alberto Fernández sobre la ley de medios cuando en campaña manifestaba que él nunca estuvo de acuerdo con la ley de medios o sea que en ese sentido hay discursos de Cristina cuando anuncia la candidatura de Alberto que nos dan la pauta de que es otro tiempo y también discursos del propio Alberto que nos dan la pauta que efectivamente el camino va a ser tal vez más moderado de otro modo de otra forma si es posible que en el medio de la pandemia y yo creo que en el en el sector de incertidumbres que hay es muy difícil encontrar el modo haya abierto demasiado algunos sectores y le entraron algunas balas que le bajaron bastante la imagen positiva en estos grandes medios el tema es que en los grandes medios era posible que le baje la imagen sobre todo cuando no rompe con Cristina cuando es servicio esencial la internet no me acuerdo como era el plan concreto o la frase concreta y hay sectores que van a decir es un kirchnerista más chau ahora el tema es cuando los espacios propios lo que hacen es construir un fuego amigo demasiado rápido y no conversarlo en espacios tal vez más alternativos yo lo digo esto en términos estratégicos cuando la coincidencia entre la crítica de de un medio de comunicación masiva se parece mucho a la crítica de un compañero o compañera que debería entender tal vez mucho más el escenario contextual por lo menos a la hora de plantearlo en redes sociales abiertamente esto lo digo en términos estratégicos inclusive para alguien que está militando pero sí coincido con Susana que bajó muy rápido ese panorama alto de imagen positiva y que luego comenzó rápidamente el gobierno a tratar de sostener entiendo también que es la pandemia uno de los factores principales y en segundo lugar una estrategia de comunicación y por último había algo más que quería decir pero creo que se me fue bueno se me fue igual pero había una cuestión que había dicho Susana pero bueno en estos términos sí es verdad que la pregunta provocadora de Susana me sumo a eso que efectivamente tenemos que hablar de medios de comunicación fragmentados que a su vez son masivos no sé cómo denominarlo y Juntos por el Cambio realmente lo entendió bien a eso lo entendió muy bien el tema es si lo entiende más Larreta o Patricia Bullrich y ahí me sumo a lo que decía Cecilia ¿quién maneja el hilo en ese liderazgo? ¿el sector Patricia Bullrich o el sector Larreta? ¿a partir de ahí quién satura más? no sé es una pregunta que me da ojo que la derecha ojo que la derecha también lo maneja muy bien y eso es más que Patricia Bullrich sí, sí, sí el sector de la derecha ponele lo maneja muy bien el sector de la derecha es para mí Larreta la propia Patricia Bullrich aparece Elisa Carrió aparece Esper los libertarios ahora bien hay que ver quién hegemoniza ese dominio y hay que ver si no se chocan entre ellos también que son cuestiones que lo arreglarán ellos y ellas iba a decir algo más Susana pero se me fue ya me voy a acordar Ceci sí bueno sumando algunos aspectos que dice Susana en cuanto a por qué se dilapida tan rápido eso bueno también hay otro conflicto que es el conflicto Vincentín que partió a ambos lados ya sea por el lado de digamos del campo nacional y popular que dijo bueno no hizo todo lo que tenía que hacer bueno finalmente es siempre esta desilusión constante que es bueno Alberto no es Cristina y no yo creo que hay una parte ahí que tenemos que aprender allá a decir no 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 es Cristina y no va a ser Cristina y no les quiero decir algo más más fuerte porque Cristina no me parece que bueno ya está es un lindo recuerdo en términos de esa potencia de gobierno discúlpeme si lo dije de manera muy muy brusca bueno eso por un lado y después creo que hay otro punto que fueron las políticas de ayuda económica que se fueron estirando en el tiempo y eso hace que la palabra pierda sentido digo porque si yo me pongo en el lugar de bueno soy el presidente los voy a cuidar ¿no? como fue el 19 de marzo y digamos los anuncios y bueno esperamos que hable Alberto la hora de Alberto a ver la filmina y todo eso y en algún momento las políticas de sostén sobre algunos sectores se fueron aletargando se hicieron por ejemplo el IFE el pago del IFE y después la caída del IFE ¿sí? digo que son aspectos que por otro lado no se comunicaron bien o sea en términos de público masivo o sea la mayoría si recordamos esas incluso en las últimas comunicaciones respecto a cuáles son las medidas de aislamiento y las medidas sanitarias se hace demasiado hincapié en lo sanitario cuando ya más o menos de eso ya estamos todos saturados de por qué no nos hemos juntado por qué esto no por qué bueno todo eso que ya sabemos y no se habla tanto de cuáles son las políticas que están ahí y cómo hacer cómo hacerlas accesibles digamos cómo tengo que gestionar esto ¿sí? o sea cuál es la manera de acercarme de acercar al Estado o que el Estado se acerque a vos entonces lo que ocurre con la vacunación es que al ser algo al pensarse digamos como una aplicación algo más sencillito que cualquiera de celular puede puede anotar a otro puede digamos llegar bueno es un buen punto pero uno por ejemplo no entiende por qué la aplicación cuidar no es parte del sistema de vacunación o sea me anoto en el cuidar nos anotamos todos tenemos el autodiagnóstico y de paso tenemos el permiso para andar estamos registrados como trabajadores catalogados y tenemos el turno de la vacuna pero pero qué ocurre ahí creo que ganó me parece una idea más de bueno de repartir el logro de la vacuna en términos de territorio a los gobernadores entonces me parece que ahí no podemos medir si el Estado Nacional está planteando una buena política de comunicación en ese sentido porque en realidad el reparto al que le llega digamos al que va a vacunarse le llega a la mirada del gobernador o gobernadora me parece que hay algo de eso y después hay otro punto que me parece que en términos retóricos este gobierno tiene como sobre todo es percibido con esta con esta categoría de tibieza que es que bueno eligió una opción que es el que también no la explica bien que es cuidar cuando uno cuida comete acciones tibias es decir no se anima o no hace tal cosa porque está cuidando está preservando entonces los movimientos son más chicos son menos osados y eso en parte me parece que es algo que no o sea no se logra explicar por la positiva y en eso estoy de acuerdo Susana con esta idea de decir no no tenemos que naturalizar que tengamos vacunas porque capaz que no las tenemos como tampoco podemos naturalizar que tenemos laboratorios fabricando vacuna acá ¿no? sino que es gracias también a nuestra universidad pública creo que es eso que no lo tenemos en cuenta Bien tengo una pregunta de Claudia Jorge quiere hacer una pregunta y tengo otra de Roberto en función de cómo viene la charla y la conversación me parece que la pregunta de Roberto también se linkea un poquito con esto que se viene charlando si querés Roberto querés formularla directamente vos abrite el micrófono y dale para adelante y después si vamos con la de Claudia y con la de Jorge por favor leela 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 Roberto lo que pregunta es ¿por qué el presidente no usa la cadena nacional cuando se invisibiliza la tarea por los medios hegemónicos que tampoco habilitó la ley de medios que bueno él plantea que sabe que fue crítico de la ley pero que sería una manera de poder llegar a todos Sí querido Roberto ¿qué tal? Sí en ese sentido hay una cuestión me parece que tiene que ver con ir medio con pie de plomo a veces para no quedar como la última etapa de Cristina me parece este que tiene a veces el discurso albertista o el discurso presidencial entonces usar la cadena nacional lo mínimo e indispensable y creo que por ahí el otro día estaba haciendo un recuento y realmente no usó tanto en pandemia más allá que lo que confía tal vez Alberto es que lo van a tomar otros medios en su palabra el tema es que su palabra es fragmentada segmentada se elige una parte particular yo creo que podría utilizarlo un poco más a la cadena nacional pensando siempre en la línea yo ahí sí cierro fila con la idea más moderada que puede postular Alberto en términos discursivos si la línea es esa no parecerse a la última etapa de Cristina y tener un tono propio ese tono albertista más moderado que a muchos compañeros y compañeras les enoja pero yo creo que es la elección que inclusive ya vino pautada desde antes de la de la de la asunción creo que podría utilizar un poco más la cadena nacional y acá me acordé lo que quería decirle a Susana que coincido con mayor presencia en los escenarios de vacunación del estado y acá creo que le pasa lo mismo también al gobierno no quedar como un abrupto monólogo estatal que todo el tiempo está diciendo acordate que te vacunaste gracias a este estado que creo que ahí está el temor me parece del discurso presidencial de no entrar así pero no hace falta hacer eso no hace falta decirlo de ese modo hay otros modos de poder contarlo de poder narrarlo y no me caben dudas que dentro del estado dentro del gobierno nacional están pensando estrategias para ver cómo llegar pero debe haber una traba ahí que tal vez debe tener con el frente debe tener que ver con el frente también de este no emular las épocas de una retórica muy presente que se la vincula con no volver a llegar no volver a eso no reiterar eso también es muy conflictivo coordinar la mirada del frente renovador con la mirada del kirchnerismo de la cámpora por ejemplo y el propio albertismo que es una suerte de equilibrio constante que bastante bien lo llevan igual ya un año y medio lo que postulaban los medios de comunicación era que se destruía todo que Cristina entraba a los codazos que son las narraciones de Buñazqui por ejemplo sin embargo sí coincido con lo que dice Susana y con lo que dice Roberto que creo que se puede utilizar un poquito más entiendo yo que no quieren saturar pero en ese no quieren saturar y muchas veces queda librado ahí aparece la narración te la termina haciendo Longobardi Leuco Leuquito Chiquito o algún influencer más con más llegada a el DIPI claro el DIPI por ejemplo que por ahí yo me entero mucho de lo que dice el DIPI en función de las compartidas de gente del Espacio Nacional y Popular más de lo que él cuenta esa es otra pregunta que nos deberíamos hacer pero sí podría haber un poco de mayor presencia sin necesidad de quedar como unos monologuistas constantes yo te paso la palabra coincido coincido con el uso de la cadena nacional que falta en todo caso se confunde me parece demasiado el tipo de medio con un formato de mensaje que no sea el típico de cadena nacional de plano del presidente durito que habla derecho que es sumamente aburrido incluso para las narrativas de hoy para el tipo de estéticas y para lograr la atención del público durante tanto tiempo no sé si se acuerdan una cadena o un anuncio que estaba la reta hablaban los gobernadores hablaba Kicillof y al final hablaba Alberto no sé cuánto duró duraba como tres horas y yo recuerdo que la sensación que uno le quedaba era que todos hablaban demasiado todos más o menos decían lo mismo y bueno y había que escucharlos porque bueno si somos un país federal y todo eso que solemos decir pero que no no ejercemos y que era como un espacio más de publicidad el espacio de publicidad electoral donde cada uno hablaba de su provincia más que en efecto comunicar algo en tanto en la crisis sanitaria o dar cuenta de bueno a ver te comunico cuáles son las medidas cuáles son los instrumentos qué se va a hacer digamos de dar lugares de certidumbre porque esos lugares de certidumbre después los toma o sea los toman los medios como o estos representantes como bien mencionaba Cristian o bien bajo una retórica o un modismo más popular lo toma el DIPI o alguno de estos personajes que van cambiando no sé o Alfredo Casero en su momento digo cada tanto ven que van apareciendo estos personajes que hablan digamos como habla la gente ¿no? sin ningún interés porque yo no estoy en política pero yo quiero que al país le vaya bien y sin embargo terminan como horadando más la piedra que el propio presidente que se supone que tiene los los mecanismos para hacerlo también hace lo mismo Kicillof a veces ahora está hablando más corto pero bueno bien voy con la pregunta de Claudia y después vamos con Jorge que también quiere hacer una pregunta y después vamos a ir terminando porque ya nos vamos acercando al horario con la actividad con Estela Claudia lo que pregunta la reflexión que pone en juego tiene que ver con esto del planteo que hacía Cecilia en términos de la narrativa de la cocina si prepandemia el tópico del clima no era frecuente en los canales y los programas de noticias y que con la figura de la chica del clima y los meteorólogos comediantes y que al igual que la narrativa de la cocina permitía como moverse en un espacio más neutral Sí, a ver en realidad el espacio de la meteorología o del tiempo siempre fue hola Claudia ¿cómo te va? siempre fue un espacio como parte de las secciones de cualquier noticiero y como también como esas partes que eran necesarias para distender el clima después de tanta noticia quizás dura en términos de datos o de drama me parece que sí hay algo de eso lo que sí uno ve que en realidad yo no diría que solamente la parte de quienes hacen el informe de meteorología en realidad quienes presentan la meteorología porque tampoco son meteorólogos lo que tenemos ahí es como la construcción y eso pasa creo que en los noticieros y en todos lados es que los periodistas están cada vez más separados en construir un perfil propio como una marca propia que hace construir un personaje más que ser parte de un equipo editorial es decir nosotros podemos ver el cambio de figuras de un canal a otro distintos noticieros o bien alguien que estaba en un programa ahora es panelista y nos habla de la inflación o puede otro día estar presentando las noticias económicas me parece que es otro proceso que está ocurriendo que es esta figura medio de influencer de las noticias ahora está en la televisión pero también lo puedo ver en las redes usando la mopa y también lo voy a comprar por eso porque me parece que dice muy bien las noticias y es hincha de no sé River me parece una persona simpática un aspecto puntual que ahí leí lo del espacio neutral que dice Claudia me quedé pensando es muy interesante el fracaso que tuvo Rial en su programa a mí es una cuestión que me genera mucha inquietud porque había intentado plantear y esto es algo que hablamos con Cecilia había intentado plantear una pose neutral desde un lugar político desde un espacio político y no le salió no fue ni chicha ni limonada intentó ir por un lado de centro del aspecto político que ni con uno ni con otro esto saliendo un poco del tema del clima pero me quedé con la palabra neutral y terminó siendo reemplazado por un programa musical que es entrevista que tiene una cuestión de magazine de magazine muy rápido que estoy hablando del programa de Jay Mamón que a mí me parece uno de los hallazgos de este año en términos de poder escuchar al otro esto es algo que trajo también Alberto la escucha el tema de la escucha es algo muy presente en eso Alberto lo leyó muy bien el hecho de escuchar a veces se pasa de rosca y escucha a todos los periodistas pero sin embargo lo trajo a eso y esta situación del escenario en el que están conversando hay música tiene que ver con el entretenimiento no hay cocina todavía en el programa de Jay Mamón pero tal vez la analogía sea hoy por hoy la música este recuerdo a Badía al Badía y compañía este recuerdo tal vez a esos programas de la noche que nosotros acá lo vivimos con duro de acostar hace mucho tiempo con el programa de Petinato hoy por hoy Petinato está en otra instancia pero eso viene de Estados Unidos y esa lógica de llevarlo de un modo más ameno y que la diferencia notable fue que Real se despide con 0,5 puntos de rating y Jay Mamón lo reemplaza con 5 puntos de rating 4 que es notable la diferencia más allá que él venía de la medianoche Jay Mamón a traerlo del programa central pero fíjense como la neutralidad hoy por hoy pasa más por el lado del entretenimiento de la cocina y en términos políticos tienen que por sus audiencias a cautiva tienen que radicalizarse para un lado o para el otro pero no pueden manejarse en el medio porque no les sale salvo que sean espacios como Telefe Noticias que trata de incorporar a 7K que mantiene un discurso más o menos de centro neutral entre comillas como puso Claudia entre comillas y radios como Radio con Voz que manejan un estilo más de centro pero notable como rebotó la idea de Rial y él mismo dijo pensé que entendía lo que quería ver la gente y en realidad me equivoqué que fue muy sincero eso y le pasa a muchos protagonistas del espectáculo hoy por hoy que son conductores tal vez a Tinelli esté en esa órbita hoy por hoy eso solo nada perdón te agradezco Cecilia por la respuesta y coincido totalmente sobre todo muy sospechoso esto que después de ciertos momentos históricos de la televisión lo estoy hablando aparece el discurso de la gente quiere no escuchar ciertas cosas la gente se quiere ir a dormir sin pensar en nada entonces por un lado a un proceso donde te martirizan diciendo que nos vamos a morir todos de que el gobierno que nos va a matar y que no va a haber vacunas y que se vive bien en todo el mundo menos en Argentina después a eso viene un proceso de decir bueno ahora vos estás cansado de que nosotros te vendemos esta otra cosa que es como para no pensar en nada es como que ni tanto ni tampoco y respecto de esto que me pareció súper interesante este tópico que analizó Cecilia de la cocina me parece que incluso hasta se ha intentado que no sea un lugar no vea a los influencers de la gastronomía digamos a veces les ha sido difícil no tomar una posición en el lado del aire es súper interesante yo no lo había pensado tanto me había dado cuenta pero no lo había pensado tanto que es súper interesante ¿no? porque tal ¿se le cortó? ¿se le cortó? se nos cortó bueno Jorge si querés hacer tu pregunta sí con el agradecimiento a ambos tanto a Cecilia como a Christian cuando descubrí que no podía hacer nada contra la prensa hegemónica empecé a mirar más hacia adentro y qué podía hacer el Estado hablo siempre de gobiernos progresistas ¿no? y me parecía que iba siempre atrás defendiéndose aclarando en un momento pensé que eso se debía a lo sorpresivo de los ataques que podían ser descabellados y entonces el que imponía las reglas de juego eran los medios me parece que se dieron las condiciones para que no le pasara a Alberto 90% de imagen positiva pero además casi tres meses de ventaja porque lo que pasaba acá con la pandemia era una réplica de lo que pasaba en Europa y incluso esto de la segunda ola es otra réplica de lo que pasó después del verano europeo entonces previendo más o menos lo que podía pasar y con un 90% porque otra cosa la cadena ahora no era el momento aquel Cristian hablaba de que generan hartazgo generan enojo generan desánimo con el 90% de imagen positiva no se sabía que eso iba a pasar o alguien pensó que le iban a permitir a Alberto mantener ese porcentaje cuando Cecilia habla de la narrativa a futuro cuando se tuvo cierto conocimiento de lo que iba a pasar en el futuro como ahora entonces se podía prever que iban a hacer esto que iban a ir contra las vacunas que iban a ir contra el aislamiento que quizás no era el momento de prever de decir miren que van a ir a querer provocarle hartazgo a provocarle cansancio cuando traigamos vacunas van a decir que no sirven no se podía prever no se podía hacer algo para ir por una vez adelante mirá Jorge gracias por la pregunta me parece que sí es un gran punto yo creo que ahí ganó más el a ver en primer lugar esto de creer que para mí hay un problema en Alberto que es que cree que la gente es racional y muchas veces explica o cuenta cosas o explica desde la ley o de esta cuestión que él siempre enuncia del lugar del profesor de derecho y qué sé yo pero en realidad eso no funciona así después creo que ahí lo que primó fue esta noción de urgencia y que todo iba a explotar en algún momento yo creo que desde ese punto de vista lo pensaron más por ese lado que la cuestión estrictamente de de cómo de cómo contestar esos ataques y sí coincido en esto de que siempre estamos por detrás siempre estamos contestando lo que viene lo que viene de aquel lado y después iba a decir otra cosa y ahora me olvidé pero no sé Cris si querías decir algo sí muy interesante lo que dice Jorge yo creo que igual estamos en una etapa de un Alberto post covid post enojarse con todo despeinado ya está harto post meme harto inclusive muchas veces de plantear siempre lo mismo y me parece que estamos encontrando un tono el tono albertista pero un poquito más activo y esto les recomiendo que miren el discurso de Alberto antes de irse a Europa la última vez está en una mesa hablando con culfas con la gente de carniceros que tiene frigoríficos y es un tono activo y básicamente lo que dice es la mesa de los argentinos no puede faltar carne no puede ser que nos den la peor carne y era un tono muy enérgico que se revalida cuando va a Europa y en Europa encuentra muy buenas respuestas porque la política internacional del frente de todos con la representación de Alberto realmente ha sido bastante impecable las miradas que puso salvo en Ecuador que en Ecuador terminó ganando lazo realmente la ha pegado bastante tiene un buen link un buen enlace con Biden un buen enlace con Putin con Xi Jinping realmente hay un juego ahí muy articulado y ya cuando volvió de Europa volvió con un poquito más de presencia y piernas fuerzas entonces me parece que ahora estamos en una etapa de un Alberto más activo que es lo que le pedían muchas veces que tal vez lo tenía que lo tuvo que implementar más rápido de lo que él pensaba que eso tiene que ver con la pandemia muchas veces los presidentes en el primer año tienen un primer año en la que la pasan dentro de todo bien dentro de todo bien si es un gobierno que viene de otro que era totalmente distinto y eso no fue así sí coincido con lo que dice Jorge que hay cuestiones que se veían venir cuando ves que te da vuelta la cara Clarín dos, tres, cuatro veces y ya es difícil sentarte a conversar en términos racionales ya se vuelve bastante complicado es muy posible que te tiren a matar todo el tiempo hace poquito con el con el calete Alberto dijo prefiero estar del lado de los de los compañeros que me critican y no de esos que todo el tiempo me tiran a matar no lo dice así pero de algún modo lo dice ya lo manifiesta no quiero que me quiera Canal 13 básicamente es un Alberto distinto y creo que tiene que ver con cierta cierta característica de Alberto de abordar este momento nuevo que él planteaba la pandemia la dificultad del frente yo hago hincapié en esto la dificultad del frente muchas veces nosotros hacemos yo hago también analogías con momentos de la historia y esto es un frente yo a veces me olvido que esto es un frente y esto y al ser un frente es unas miradas totalmente distintas y ahí por ahí Jorge seguramente hay quienes dicen che fíjate que nos van a pegar de este lado nos van a pegar de otro y por ahí en términos de equilibrio termina ganando el sector que dice vamos de poco vamos de paso y ahí entran ciertas balas me dejaste pensando con eso Jorge creo que tenés razón con la idea de ponerse a pensar en adelantarse la jugada que Cristina lo ve muy bien eso adelantarse la jugada lo que hay que ver en un frente es como poder coordinar que que narrativa interna se hegemoniza en el frente no sé si te volvió la idea pero eso es lo que tenía que decir no no está bien sí coincide ahí lo pusiste en el chat con eso y no me volvió claro estamos hablando un poco de estos dos errores de si siempre nos estamos defendiendo porque solemos pensar que primero es la política y como creemos creemos que existe nuestro pueblo que imaginamos que le interesa lo que consideramos lo que creemos que le interesa que creemos que es un pueblo solidario y que que tiene costumbres populares y que que se yo y que puede ser misericordioso con aquel que delinque por ejemplo y ese pueblo no existe porque muchas veces lo que tendemos a creer es que porque si hacemos una buena política que es buena o sea que tiene buenos resultados no hace falta comunicarla tanto comunicarla en términos de asociar sentidos difundirla pensar cuáles son sus públicos digo dar cuenta de cómo esa política beneficia a otro aunque no sea el beneficiario directo digo todas esas cosas que en general no solemos pensar y por otro lado tenemos otra perspectiva que es la comunicación sobre la política es decir primero comunicamos y la política bueno es vamos y vamos lo escondemos es quizás un carpetazo es espionaje digo no es política estrictamente entonces digo me parece que siempre estamos en esa disyuntiva y creo que ustedes como parte de la tecnicatura es también pensar ese punto ¿no? cómo unir esos dos frentes que en realidad son parte de lo mismo porque no hay cosa más política que construir sentido ¿no? y no hay cosa más comunicacional que la política que nos pone en contacto digo o sea es como no sé es una encerrona media rara ¿no? y un último aspecto perdón Lucas te dijo me acordé de la explicación el tema de explicar que es es todo un tema es dramático explicar todo el tiempo explicar todo a cada rato suponer que siempre hay audiencias que te quieren escuchar a cada rato que quieren escuchar todo lo que decir y asimismo yo entiendo que hay veces hay una biografía que indica que hablar corto es de derecha pero a veces hablar corto lo que hace es no aturdir tanto al otro no dejarle la cabeza así más que nada en pandemia entonces creo que a veces hay que animarse a sintetizar a resumir un poco más eso no nos hace ser gente que queda alejada del contenido y se vuelve una mera un mero entretenedor pero creo que hay que animarse un poco más al hablar corto a no explicar tanto porque insisto muchas veces el que está del otro lado no quiere escuchar tus oraciones extensas quiere que le digas algo específico y si no sabes cómo explicarlo a veces mejor contestar corto o decir no sé o en tal caso me equivoqué y a otra cosa mariposa pero me parece que hay que animarse un poco más a eso yo lo digo en tono fácil no es fácil es muy difícil pero me parece que hay que comenzar a repensar eso desde los aspectos de comunicación política si me acuerdo del pro siempre diciendo bueno me equivoqué se me pasó y con eso pasaba y pasaba una barbaridad está bien que obvio hay todo un engranaje un dispositivo donde nadie repregunta etcétera etcétera pero me parece que uno de los puntos es este una forma de evitar las explicaciones es tirar la pregunta hacia el otro lado hoy hablamos no sé si vieron ese fragmento de Bianco del jefe de gabinete de provincia de Buenos Aires que en un momento hace toda una anécdota que para mí entre nosotros igual esto va a salir grabado me parece como muy loca pero bueno no importa dice que está haciendo la fila tratando de pagar la luz el gas en un pago fácil o algo así y escucha dos señoras que hablan y que dicen y se preguntan al final ¿de qué trabaja Vidal y Bullrich que están todo el tiempo en la televisión? todo el cuentito es hermoso pero la pregunta es una bomba ¿no? o sea vos que estás ahí o sea yo estoy a cargo de todo este bardo que es pandemia crisis económica arreglar una deuda que no se puede arreglar que o sea como que no hay salida y ustedes están discutiendo quién va a capital quién va a provincia ¿de qué laburan ustedes? otro que usa las preguntas es Martín Guzmán Martín Guzmán cuando le hacen una pregunta le dice ¿y quién estaba entre 2015 a 2019 gobernando? cambiemos ¿y quién tomó deuda? cambiemos no hace la explicación técnica pero del otro lado ¿qué hizo? ¿qué hizo con la deuda? y con él y decidió y la fugaron claro ya está son ejemplos son ejemplos esos son perlas hermosas cuando el otro está obligado a dar explicaciones lo ponemos en un lugar muy por eso hablaba de la narrativa esta del pasado que no puede tener cambiemos en este momento porque hay cosas que no las puede explicar que mejor no las explique si no terminamos con la explicación de yo a las 7 de la tarde cortaba todo me iba a ver Netflix ¿no? ¿cómo? ya está se entendió todo ya está bueno la verdad que seguiríamos un rato largo escuchándolos y también generando esta conversación entre todos me parece que es súper interesante toda la dinámica que encontramos en este espacio y sobre todo bueno las diferentes reflexiones y también a partir de las diferentes preguntas que se fueron haciendo también las diferentes conversaciones que se fueron disparando me parece que hemos construido un espacio súper interesante y que además nos deja un montón de puertas abiertas para seguir reflexionando y también salir a accionar y a trabajar sobre ellas pero bueno lamentablemente tenemos que darle cierre porque bueno nos viene también la actividad con Estela que además está buenísimo que podamos también participar por mi parte solamente agradecer tanto a Ceci como a Cristian me parece que nos han dejado un montón de cosas para seguir trabajando para seguir reflexionando súper interesante y obviamente también agradecerle tanto a la Tecnicatura como a la Agrupación Rodolfo Walsh como a la Facultad por seguir abriendo y generando estos espacios de reflexión y de encuentro que me parece que son súper valiosos y obviamente también el agradecimiento a todos por haber participado y haber sido parte de este espacio Muchas gracias a todos y todas Adiós Gracias Gracias Un gusto charla el viernes para una hora práctica profesional así que nos vemos el viernes en la próxima charla que estén bien gracias Gracias a todos Saludos Chao Chao Gracias a todos